Así se llevó a cabo el registro oficial de precandidatos del PRI a la presidencia de México. Juntas las fuerzas del Partido Revolucionario Institucional en su sede, donde se escucha más la estridencia del sonido local que las porras de los llamados acarreados, personas que llevan desde distintos lugares a cambio de un pago o alimento. Una hora tardó el único aspirante, José Antonio Mead, en recorrer el recinto para saludar de mano en mano y tomarse fotos con los simpatizantes del partido oficial, que lo lanza a pesar de no ser militante. Ya en su discurso, no dejó pasar el agradecimiento a quien le otorgó toda la fuerza del PRI para pelear por un sexenio por la presidencia de la República. Con la conducción de un mexicano, contemple, valentía y gran amor a México, el presidente Enrique Peña Nieto. ¡Peña, Peña, Peña! Para este analista, los eventos de culto político que realiza el PRI son para cobijar su voto duro, que apenas estará en unos 20%, cuando en los años 70 superaba el 70%. Es un partido que vive en el pasado, que tiene rituales muy viejos, que tiene que ver mucho con su voto duro, con esas estructuras de movimiento sindical, campesino, obsoletas, anticuadas, que no le dice nada a la modernidad. Desde ahora, el exsecretario de Hacienda es el precandidato de unidad, apoyado por secretarios de Estado, gobernadores, congresistas, todos del PRI, menos ahora su precandidato, quien se compromete a hacer de México una potencia mundial. A partir de ahora, José Antonio Meade comenzará a realizar movilizaciones callejeras para convencer a los integrantes de su partido que lo nombren candidato, pero al no haber otro aspirante, desde el día de hoy, él es el ungido del PRI. Desde la Ciudad de México, Alberto García, Univisión.